¿Qué tal? Buenas tardes. En este ejercicio de física vamos a repasar el siguiente reactivo. Es ley de coulomb, una carga de tipo Q1, cuyo valor es de menos 3 microcoulombs, es un electrón claro, recibe una fuerza de atracción debido a dos cargas, Q2 y Q3, de magnitudes o de cargas 8 y 7 microcoulombs, son protones. Las cuales se encuentran distribuidas como se indica en la siguiente figura, determinar la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q1 influenciada por las otras dos. Bueno, en este ejercicio tenemos una carga de esta forma. Aquí tenemos un círculo, sí, ahí tenemos nuestro circulito y tenemos otros 3 que se unen directamente, ¿sale? Aquí los tenemos. Estos circulitos, así para que se pueda apreciar mucho mejor, ¿vale? Estos circulitos, este es negativo, positivo, positivo, ¿sale? Se encuentran los dos a una distancia de 0.5 metros, esto se puede traducir directamente, no es necesario realizar algo más, esto se traduce directamente, sale. Bueno, tenemos aquí nuestra distancia y ¿qué nos pide? El ejercicio nos pide que tracemos un diagrama de cuerpo libre, entonces lo vamos a ir trazando, así como a ojo de muy buen cubero, lo vamos a ir trazando. Bueno, tengo reglas, tengo reglas, me da huevos usarlas, bueno, vamos a usar como referencia al electrón negativo, entonces aquí se encuentra nuestra carga Q1 de electrón negativo, ¿sale? Disculpen esta cochina de silla, rechina mucho. Muy bien, vamos a identificar cómo se comporta, tenemos este electrón y este protón, obviamente estos atran. Pero bueno, aquí siempre vamos a analizar el comportamiento del electrón, entonces como el electrón va subiendo, entonces nos queda positivo. Igual aquí, aquí es un electrón y un protón, entonces este se atrae así, es decir, este va así y este va hacia arriba. Los plasmamos y podemos hacerle adicionalmente los circulitos para que se represente cómo se comporta. Entonces nos queda una flecha acá y una flecha acá, sale. Entonces vamos a comenzar a escribir los datos. Los datos que nos dice el problema son los siguientes. Muy bien, aquí tenemos los datos. Todos son en micro coulombs, así es que esta es nuestra unidad. Nuestra carga 1 vale 3, obviamente con su debida conversión nos queda 3 por 10 a la menos 6 coulombs. En el caso 2 es igual a 8 micro coulombs, lo convertimos y en el caso 3 de 7 lo convertimos. Ahora vamos a reflejar las ecuaciones que vamos a utilizar. Muy bien, aquí tenemos las fórmulas que vamos a estar utilizando. Son las siguientes. Esta es la fórmula para obtener nuestra carga total. En este caso, como estamos trabajando con la 1, pues bueno, ponemos aquí el 1. Según la sumatoria de fuerzas nos indica que es una autosuma. Es decir, que se van a sumar todos. La sumatoria de todas las fuerzas de las cargas involucradas. Entonces esto es igual a la fuerza que interactúa en 1 con 3, más, porque están en positivos, la fuerza 1 que interactúa con la 2. Como estamos trabajando con un problema de Pitágoras, aunque aquí no se ve bien claro, lo que aquí pasa es lo siguiente. Esto lo juntamos y por ende nos quedan estos. Entonces si lo unimos nos queda un vector. Este vector es el que vamos a calcular. En física 1 van a ver estos pitágoras, que es c cuadrada igual a a cuadrada más b cuadrada. Pero en lugar de c cuadrada la ponemos como raíz. Esto nos va a dar la magnitud de la fuerza 3 en newtons. Y esta nos va a dar la inclinación en grados. Muy importante, ya que aquí nos pide determinar la fuerza resultante en newtons. Bueno, en este momento voy a calcular nuestras fuerzas que involucramos. Recuerden que para eso tenemos que usar una fórmula que es F para calcular la fuerza eléctrica en donde K épsilon. A ver, se alcanza a ver. K épsilon es igual a las cargas que participan por su distancia al cuadrado. Igual, esto es lo que vamos a usar. Nuestra K. Esta E de épsilon es una variable. En este caso es E0, que quiere decir que es al vacío. Que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. ¿Sale? Esa es nuestra, nuestro tanto es igual. Y esta es la que vamos a usar en ambos casos. Entonces, bueno, lo sustituimos. En ambos casos vamos a poner lo que es 9 por 10 a la 9. La U quiere decir la unidad. Esto vale U para que sea más compacto. Ponemos las cargas de las diferentes... Perdón, vamos a poner los datos de las cargas conforme nos lo pida. ¿Cómo nos lo va a pedir? Muy fácil. La sumatoria, que es esta, nos pide la que interactúa 1 con 3 y 1 con 2. Aquí es lo mismo, nada más que, obviamente, para interpretarlo mejor, yo lo puse al revés. Pero aquí lo corregimos. Es 1 con 3 y 1 con 2. Es para que se pueda entender mejor. Ahora sí. Entonces, ya coincide. Entonces, siguiendo esta fórmula, primero vamos a poner la carga 1. La carga 1 es esta de aquí, que es 3 por 10 menos 6 coulombs. ¿Por qué le pongo positivo? Porque siempre vamos a trabajar los valores positivos. Ya que si yo lo hago negativo, me va a alterar todo el producto. Y es muy desastroso. Después voy a poner el 8. Bueno, en este caso es al revés, chicos. Aquí es al revés. Aquí es 8. En este momento lo corrijo. Y aquí es 3. ¿Por qué? Porque es el orden. Carga 1. La carga 1 me vale 3. Y la carga 2 me vale 8. ¿Sale? El orden original sí estaba correcto. No importa. Aquí es una multiplicación. No nos va a alterar el producto. Vamos a ponerlo de forma correcta acá abajo mejor. Espero que no nos haya tontado con eso. Bueno, entonces recuerden. El 3 va acá. Y este va así. Igual, así se puede realizar. ¿Sale? Entonces, nuestra fuerza resultante 1 y nuestra fuerza resultante 2 las vamos a obtener de esta manera. ¡Ay! Nos falta algo. No sé si se han dado cuenta. Y es el radio al cuadrado. En este caso, nuestro radio al cuadrado es 0.5 metros. Porque ya lo traducimos. Si hacemos la calculadora y hacemos esto directamente. Esto es una talacha muy rápida. Nos queda 4.32 newtons y 0.378 newtons. ¿Sale? ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, el siguiente paso es lo siguiente. Vamos a comenzar con la raíz que es esta. Esa es la que vamos a hacer. Entonces, la fuerza resultante de la carga 1 es igual a la raíz de la fuerza 3 con 1 o 1 con 3 al cuadrado. Es decir, esto. Directamente, ya nada más sustituimos 0.432 newtons al cuadrado más lo de abajo porque es la otra fuerza al cuadrado. Esto me da un total de 0.75 newtons. Resultado 1. Por último, y ya para acabar este ejercicio, vamos a sacar la tangente inversa de las siguientes fuerzas. La fuerza que interactúa 1 con 3 y la fuerza que interactúa 1 con 2. ¿Cómo se hace? Entiéndanlo de esta manera. Es muy fácil de entender. Y es de esta forma. Este de aquí lo vamos a pasar para acá. Obviamente, esto ya está elevado al cuadrado, lógicamente. Entonces, aquí vamos a poner el número de la fuerza. En este caso, 4.332. El cuadrado no lo ponemos porque no nos la está pidiendo, ya que no es raíz. Aquí es solamente realizarlo. Y este lo pasamos para acá. No se cambian los signos. Escuchen bien. Propiedad distributiva. No cambiamos de signo. Si hacemos esta división, nos sale 1.142 y más números. Pero si yo le aplico una tangente inversa, entonces me sale el resultado que queremos. Y es 48.81 grados. Entonces, para concluir este ejercicio, decimos el siguiente resultado. La fuerza resultante es... Hacemos aquí una casa. Volcamos este valor de aquí, que es nuestra raíz. Que es 0.75 newtons. Con una inclinación angular de... 48.81 grados. Bueno chicos, este ha sido el primer ejercicio de física basado en lo que es física en electricidad. Espero que este material sea de utilidad. Voy a estar subiendo más videos de este tipo, en los que voy a realizar ejercicios de física para consultar mi nutrición. Recuerden que Maxinell Education va a trabajar también para grabar videos de química con profesores de nuestra unidad académica y de las siguientes especialidades. Así que, esto es todo chicos. Un falodo. Yo creo que el alabído. Un falodo. La calculadora se necesita. Se in Clubhouse, está con profesora de la suerte de escribir Scalkes. Y aquí. Yo creo que el alabído que es un haludo. Con profesora de la suerte deдуwat compleja el honor de dentro. Con profesora de Sabrage. Yo creo que es el alabído de la suerte de él. Y es cierto. Gracias por ver el video.